Marcelo Peralta era delegado de un sector de tareferos de Las Marías y Nery Pérez era tractorista del establecimiento de Las Marías. O sea que lo que no quiero dejar de señalar es que todos los detenidos, secuestrados y desaparecidos de aquel momento, algo tuvieron que ver con la sindicalización de la parte obrera de esta región. Yo tengo mucha fe en la justicia, confío en este tribunal y le quería pedir que agoten la instancia de investigación para que nosotros podamos saber cuál fue el destino último de estos dos compañeros, Nery Pérez y Marcelo Peralta y dónde están sus restos, dónde están sus restos para que podamos ir a hacer el duelo final, llorar y llevarle una flor. Hay todavía familiares que se sientan enfrente de su casa y tienen la esperanza de que vuelvan y ese duelo no se puede cerrar hasta que no sepamos qué pasó y dónde están los cuerpos de estos compañeros, eso quería pedirle. A mi padre le decían por la cobernal, entonces esa noche sí, ahí le llevaron, bastante violento, buscaron detalle por detalle en mi casa, lo habían calzado a mi mamá con un arma, a mí así al otro lado y entonces apuntaban el arma para que ella supuestamente si había algo entregara, ¿no? Y ella decía que no, que ella no sabía nada y bueno, y ahí se fueron, pero eso ya era parte de madrugada casi ya, ¿sí? Pero eran violentos, eran malos, a ellos no les importaban nada si estabas bien o no estabas, era triste.